Bueno compañeros, muy buenos días Aquí, este video lo voy a aprovechar para que muchas personas sepan que, a que se refiere o que es un mantenimiento preventivo a diferencia de un mantenimiento correctivo ¿vale? Bueno, aquí tenemos una máquina que esta máquina prácticamente es nueva tiene más o menos un año de trabajo, exacto casi un año, estamos revisando lo que es el close, el tema de los anillos, todo ese sistema pero a lo que vamos, mantenimiento preventivo es esto, vamos a sacar los anillos los vamos a medir en la camisa de fuerza que por supuesto que como están nuevos no los vamos a reemplazar, lo que vamos a hacer es limpiar, descarbonar lavar y lavar todas estas partes, lavar todo esto en absoluto todo esto, lavarlo vamos a reemplazar lo que son el tema de los empaques, solo se van a revisar las correas, pero en un año estas correas no se van a dañar obviamente vamos a revisar, lavar filtro con gasolina y dejar secar eso es un mantenimiento preventivo o sea, no se cambia casi que absolutamente nada más que los empaques, si es necesario el filtro del aire y los filtros de la gasolina vemos aquí también el empaque el exhausto que está nuevo, no tiene ningún daño pero este empaque a lo que se separa, por la presión que tiene la fuerza que tenía, se daña entonces lo vamos a cambiar por completo los empaques eso es un mantenimiento preventivo, porque no se va a cambiar ninguna pieza prácticamente costosa que es un mantenimiento correctivo si la máquina, ya los anillos, está muy abiertas las ranuras, acá al cerrar no cierra, entonces lo que hacemos es anillar, si presenta juego aquí, rodamientos o retenedores, si de pronto no tiene juego, pero los retenedores ya están cristalizados o presenta alguna fuga, se cambia y el close no se le hace nada si está bajito se recalza, si no se consigue calzadora se reemplaza, en el correctivo se reemplaza el filtro por completo igualmente las mangueras y los amortiguadores si es necesario y normal se descarbona igual que mantenimiento preventivo también tienen muchachos revisión de rodamientos también que aquí el cabezal sin la cuchilla puesta él aquí por ejemplo no tiene nada de juego si mueve hacia arriba y hacia abajo reemplazamos el rodamiento 6.000 y el 62.02 compañeros, ahí tienen para los que me han preguntado que es un mantenimiento preventivo y correctivo la diferencia, vale feliz día